Pues fíjate que pues hablaron con mi entrenador, con Alfredo Caballero, después yo estaba de vacaciones y me dijeron que para estas fechas querían traerme a Nicaragua y pues yo con gusto, yo dije pues mucha gente en Los Ángeles, más que nada los nicaragüenses, hay muchos nicaragüenses allá y pues la verdad que recibí mucho apoyo de parte de ellos y pues me dijeron que en Nicaragua mucha gente te apoya y ahora en mi última pelea pues así lo vi y pues quise venir más que nada para conocer a la gente aquí y pues que me conocieran. No tengo dudas que cuando te hablaron de Nicaragua pensaste en Chocolatina. Pues fíjate que no es tanto como que ya mi rival, sino que ahora como tenemos un rival en común, yo creo que más que nada es eso, yo creo que la presión de saber que tenemos un rival, muy fuerte, que nos ganó entre comillas a los dos, pues yo estaría encantado de hacer una segunda pelea con Román, pero pues sabes que no ha habido plática de una revancha porque pues ya perdió él, pues ya perdí yo, aunque estaría bien una pelea porque pues la gente la espera, la gente pregunta, fue una pelea pues tanto dura como para mí como para él y yo creo que sería una gran pelea ahora en Supermosca, ¿no? ¿Qué espina fue más grande? Porque las dos peleas fueron cerradas, fueron peleas bravas, ¿Chocolatina y Gallo Estrada o Gallo Estrada Rumbisay? ¿Cuál te quedó más clavada la espina? Para serte sincero, yo creo que ahora la última porque según yo creo que yo gané, ¿no? Tal vez sí me faltó más contundencia, pero yo creo que gané, yo creo que esa es la espinita que me queda. Con Román González pues peleé, no es pretexto, pero peleé en un peso que no era el mío, peleé en Mini Mosca y pues yo solo por la oportunidad peleé en esa pelea, ¿no? Aunque Rumbisay protagonizó con Chocolatito, ¿te enseñaron algo previo a tu combate contra el tailandés? Sí, aunque son estilos diferentes los tres, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que ver las peleas para estudiar un poco al rival y sí, la verdad que sí, en la primera pelea como te digo para mí Román ganó y pues yo veía los golpes que él le metía, a los que él le metía, los golpes que tiraba el tailandés y sí, se aprendió un poco de eso. ¿De qué percepción te da eso de Chocolatito? Pues yo no sé, la verdad, pues yo no hablo con Chocolatito, no sé qué planes traiga él, no sé qué es lo que en realidad quiere para el boxeo, porque pues como vimos la última vez sí parió muy feo, pero pues es un boxeador joven que todavía tiene futuro por delante, yo creo que tiene que meterse la cabeza porque puede ser campeón del mundo nuevo.